¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de España, España, España bajo! ¡Gol de España! ¡Por los que están! ¡Por los que vivieron las injusticias arbitrales! ¡Por los que vivieron el pasado! ¡Por Carleñosa! ¡Por Arconada! ¡Por Algandur! ¡Por todo eso! ¡Gol de España! ¡Gol de un Mundial! ¡Queda muy poco para el final! ¡Gol de España! ¡Por estas lágrimas también! ¡España 1! ¡Oganda 0! ¡Gol de España! ¡Gol de España! ¡Gol de España! Gracias.